Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo acá, lluvia, gris, lindo, feo, no importa, estamos juntos, que es lo importante. El podernos comunicar a través de este programa lindísimo, de la mañana en casa, poder desde acá, desde mi casa, sumarme a los chicos, al trabajo de los chicos, a todo lo que hacen por ustedes, para que pasen una linda mañana. Bueno, yo me sumo y vamos a hacer unas ricas tapas, que van a ver qué fácil, qué fácil es hacer estas tapas deliciosas. Yo cuando hago las tapas, generalmente las separo con separadores y las frizo. Una vez que las saco del freezer, porque las voy a usar, las envuelvo en, tengo servilletas de la época, fíjense que acá están las iniciales de mi padre y de mi madre, así que son servilletas que me gusta la textura de la tela, muy linda, entonces con eso yo las mantengo húmedas para poderlas trabajar mucho más fácil. Y de allí yo voy sacando las tapas que yo hice, muy ricas, son tan fáciles de hacer, con harina y agua, es la manera más fácil de hacerlas. Y cómo vamos a hacer estos riquísimos triangulitos que están acá. Miren qué fácil que es. Van a hacer ustedes un tajo, un corte que vaya de un poquito más arriba del centro, de esta forma. Porque nosotros vamos a hacer esto, esto y esto. O sea que vamos a doblar un pañuelo. Acá tenemos mermelada y mostaza, que vamos a poner así para darle un toquecito a esta tapa. Y vamos a hacer lo siguiente. Por un lado vamos a poner verde, que puede ser rúcula, berro, lechuga, endivias, lo que ustedes tengan ganas de ponerle a estas tapitas. A mí me gusta mucho la rúcula y el berro porque me gusta que sea medio como amarguito. Muy bien. Acá vamos a poner manzanas rojas. Unos así. Unos bajitos. Yo les puse acá para que ustedes vean que yo los corto con este cortador que hay ahora. En todas partes, hablaba con los chicos que en los supermercados también existen. Mantengo con un poquito de limón la manzana para que no se me oxide. Y por último pongo algo muy delicioso que va a ser el queso brie que yo le pongo acá para que esto sea lo que se derrite luego cuando lo estoy preparando. Es un manjar realmente. Vamos a poner, vamos a hacer el primer doblez. Así. Vamos a hacer el segundo doblez. Y vamos a hacer el tercer doblez de esta manera. Si quieren hacemos una más para que ustedes se den cuenta cómo se hace. Los rellenos se los dejo a criterio de ustedes. Ustedes pueden ponerles primero el corte. Señora. Bien derechito. Un corte de esa manera. Ponemos un poquito de la mermelada con una mermelada de frutos rojos. Vamos a poner acá las hojitas que habíamos dicho que poníamos. Vamos a poner la manzana enfrentando los verdes. Así. Y acá le vamos a poner el queso brie que es como un regalo porque realmente es una delicia. No escatimemos, no seamos machetas. Ponemos bastante machetes porque puede ser un rico bocado, ¿saben para qué? Para comerlo con una cervecita, una copita de vino. Y entonces vamos a hacer así. Si quieren le pueden agregar un poquito de aceite. Yo no creo que sea necesario porque ya el queso brie es graso. Hacemos en el corte el primer doblez, el segundo doblez y el tercer doblez. Y de esta forma quedan las tapitas prontas para ir al sartén vuelta y vuelta. Pueden ir al horno. El sartén se hace fácilmente con apenas un chorrito de aceite o una gotita de manteca. Vuelta y vuelta y acá tienen estas deliciosas tapas de queso brie fáciles de hacer, rápidas, en ese agridulce de la mostaza fuerte con la mermelada, por otro lado la manzana, el queso brie y el amarguito de las hojas verdes. Un manjar. El relleno se los dejo al gusto de ustedes, pero este vale la pena. Seguimos con más programa. ¡Gracias!